En la decimoséptima edición del Festival Proyector nos distribuimos en 33 sedes de la capital de Madrid y como novedad, 16 de estas sedes son nuevas colaboraciones que hemos establecido este año. Proyector vela por la igualdad y la internacionalización de una cultura libre y accesible. Por eso, la mitad de las piezas que se exhiben en el festival provienen de mujeres artistas y todas las actividades que promovemos son de acceso gratuito. Normalmente solemos llegar a todos estos artistas a través de una convocatoria abierta internacional que abrimos todos los años y a través de invitados que propone el propio equipo de Proyector. Todos los años las exposiciones que tenemos se congregan a través de diferentes temáticas actuales. Este año tenemos algunas temáticas que tratan sobre el conflicto político y la memoria, sobre la juventud y sobre la relación del ser humano con las redes sociales. Un año más promocionamos la creación joven a través de los premios Herzog da Silva, quien empezó desde 2023 a promover la convocatoria Vertical 25, que es una convocatoria dirigida a jóvenes videoartistas. Ahora mismo el ganador de la pasada edición de Vertical 25 está haciendo una residencia de producción que desembocará en una exposición individual que podremos ver durante el Festival Proyector en el espacio de Nabel Art.